Mientras de cambio el agua a los peces. ¿Está bien? ¿Por qué no? Yo lo que veo que hay mucho de Rav Biedermann, que estudió de Rav Karenich. Hablamos. En la cualidad de la confianza, hay una diferencia entre lo que es material y espiritual. Estamos hablando acá, fundamentalmente, del versículo que habla de que en el séptimo año va a ser Shabbat para Hashem. La tierra va a descansar un año entero. No voy a sembrar el campo ni voy a plantar el viñedo. Nada, no voy a trabajar la tierra. Y entonces esto nos viene a enseñar la cualidad de la confianza en Hashem. Porque un año sin plantar, un año sin plantar, ¿cómo puede ser? Ahora, acá Rav Karenich nos viene y nos dice que hay una diferencia en la confianza en lo material y lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Ravishimón Barriojai. ¿Se agravineó? ¿Viene el agua o no? El agua o no. Es justo. Se cayó al pelo. Ravishimón Barriojai entró a la cueva. Ahora, todos los días tenía preparada el desayuno. ¿Y qué desayuno? Algarrobo con agua. Algarrobo con agua. Fruto de algarrobo con agua. Algarrobo con algarrobo. Jarrubín. La cena, otra vez harubín. Otra vez algarrobo. Y así todos los días durante 13 años. Perdón. Dice la guemarada que muchos quisieron hacer esto desde comer, mantenerse como hacía él. No, no hablan de ese tema solo. Hablan de todo lo que fue Ravishimón Barriojai. Que muchos quisieron hacer como él, pero no todos. Algunos sí tuvieron éxito. Estómago, estómago para pasar... Pero no por el jarubín, por todo. Por estudiar 24 horas al día. Por apartarse de todo el mundo. Esto es Ravishimón Barriojai, el hijo. Bueno, jarubín. Algarrobo a la mañana, algarrobo a la noche, a la tarde, a la trasnoche. Todo así durante 13 años. Algarrobo y agua. Hay quien dice que en Shabbat tenían... Doble porción. No, en Shabbat tenían... ¿Cómo se dice? Temarín. Dátiles. Dátiles. Ah, me jaye. Esa comida tan especial que le daba la vida. No les faltaba nada a ellos. Torá y jarubín. Estudio Torá y algarrobo de fruta. ¿Alguien necesita más que eso? Nadie. Nadie necesita más. Muy bien. Ellos tenían un solo problema. ¿Qué iban a hacer con la ropa? Para hacer tefilá. ¿Por qué? Ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar en la cueva. Si iban a estar 10 años, 20 años o tal vez más. Y sospecharon que la ropa se iba a romper durante todo ese tiempo. Y de pronto se van a encontrar que no tienen ropa para cubrirse y no pueden hacer tefilá sin ropa. Ni tefilá, ni estudiar. Ellos estudiar se la arreglaban. Ellos tuvieron un... Encontraron una solución. Después se les ocurrió. No. Ellos que... Al pensar que la ropa se les va a gastar en 10 años o 20 años o lo que sea. Entonces ellos buscaron una solución. ¿Cuál era la solución? Ellos se sacaban la ropa. Se ponían dentro de la arena. Se enterraban. Se enterraban en la cueva. Dentro de la arena. Y ahí estudiaban. Desde la mañana hasta la noche. Solamente para tefilá salían. Para rezar salían de la arena. Y se vestían. Y hacían tefilá. Y rezaban. Pero todo lo que estaban comiendo o estudiando, dentro de la tierra sin ropa. Para cuidar la ropa. Entonces Karen te hace una pregunta impresionante. Si nosotros vemos que ellos... Si ellos ven. Ellos ven que ellos entraron a la cueva. Y de repente un milagro dentro de otro milagro. De repente creció un árbol de algarrobo que le da frutos al momento. Me imagino la pregunta. Me imagino la pregunta. Si ayer me está haciendo un árbol de algarrobo. Me está pasando un manantial para que también... No solamente eso. No solamente eso. No me va a hacer prendas también. Exactamente. Esa es la pregunta. No, pero más todavía. El milagro es más fuerte. Porque el árbol de algarrobo... Le daba los frutos en cada momento. Pero en forma natural. Nosotros vemos un algarrobo. Y no vemos frutos. No. Porque la primera vez que da frutos es después de 70 años el algarrobo. Es un pedazo de madera. Y le dio frutos inmediatamente. Creció el algarrobo y le dio frutos. Una vez cada 70 años da. No, no sé si una vez cada 70 años. Pero el primer fruto es a los 70 años. Como trae la Gemara en Tanit. Y entonces ahí, ¿qué pasó? De repente, creció un algarrobo. Apenas entraban a la cueva. Creció el algarrobo y empezaban frutos. Y 13 años tuvieron... 13 años comieron un algarrobo dentro de una cueva. Que no hay sol. Que no hay nada. Y aparte, el manantial de agua. Un milagre tras otro. Manantial de agua dentro de la cueva. Entonces, ¿por qué ellos van a pensar que no van a tener ropa? O que se les va a romper la ropa. Porque acá el orju no puede hacer que la ropa no se les rompa. En el desierto estuvieron 40 años. Y la ropa no se gastó. Ni se les ensució. Y ellos no se entraban en la arena. Ellos andaban con la ropa todo el día. Ni los zapatos. Y ahora tienen ropa. ¿Y por qué mañana no van a tener ropa? Ahora tienen. No es que no tienen. Tienen. Entonces, ¿de qué se preocupan? ¿Hashem va a ayudar? Confianza en Hashem. ¿No es cierto? ¿Acaso no hubo milagros ya? ¿Dónde está la confianza de ellos? ¿Tan grandes eran? Sí, eran muy grandes. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? En cuestiones materiales. Lo que tiene que ver con la comida. Con la comida. La bebida. Ahí hay que creer en Hashem. Hay que confiar en Hashem. Pero todo lo que tiene que ver con los preceptos. Con la obligación nuestra de hacer por preceptos. Ahí no hay shtalut. No hay hacer algo. Hay que hacer todo. Por los preceptos hay que hacer todo. Completo. Y así dijeron nuestros sabios en el Midrash. La vela del precepto y la luz de la Torah. Algo así. ¿No es cierto? Dijo que yo lo jugo a la persona. La vela, mi vela está en tu mano y tu vela está en mi mano. ¿Qué quiere decir? Mi vela está en tu mano. Es la Torah. La Torah. Que está. La Torah está en tu mano. Dice Hashem. O sea que yo tengo que hacer por la Torah. Pero tu vela está en mi mano. Y este está hablando a la vida. En la Nisamá de él. Está hablando a la vida, pero está hablando a la vida material. Tu vela está en mi mano. Está hablando de la vida material. Está hablando del Nefesh, no del Nisamá. Ah, del Nefesh. Tu vida está en mi mano. Yo, todo lo que tiene que ver con lo material, está en mi mano. Dice Hashem. Yo me voy a ocupar de tu vida material. Pero de la vida tuya espiritual. Eso está en tu mano. Por eso, si tú, si tú cuidas mi vela. O sea, si tú estudias Torah como corresponde. Entonces yo voy a cuidar tu vela. Yo voy a cuidar tu vida. Y si tú apagas mi vela, ¿no? Yo voy a apagar tu vela. No hace falta explicarlo. O sea, la finalidad que tiene la persona es cuidar la vela de Hashem. O sea, la Torah. Y lo material, confiar en Hashem. Que Él nos va a cuidar y Él va a ser. Otra explicación. Dijo Rabi Shimón. ¿Esto con qué se compara? Con dos personas. Una tenía un viñedo en el Galil. Es una zona fértil. Y la otra en Yudá, que es una zona piedra seca. Así dijo Coyorjú. Toratí, Beyadeja. Mi Torah está en tu mano. Benavyeja, Beyadí. Pero tu vida está en mi mano. Si tú cuidas lo mío, yo voy a cuidar lo tuyo. Si trabajas por lo mío, yo voy a trabajar por lo tuyo. De la misma forma con los preceptos entre una persona y su compañero. Y una persona con respecto a Él. Yo, Yishlo Kol Habitajon. Una persona para sí mismo. ¿Eh? Una persona para sí mismo. Una persona con respecto al compañero y con respecto a Él. Esta persona tiene una confianza total en Hashem. Sí. Pero con respecto al compañero. Ah, a Él no. Perdón. Pero no, no. Él tiene confianza total en Hashem, pero con el compañero no. Entonces, si le vienen a contar a Él. Escucha, mira. Acá en el barrio hay una familia que está muy necesitada. Y no tiene ni siquiera pan para comer. Lo ha leído. Que no diga. ¿Cuál es el problema? Que vayas a trabajar. No, no, no. ¿Por qué vayas a trabajar? ¿Cuál es el problema? Él tiene. ¿Quién le da el sustento? Hashem. Que le pida. Hashem le da el sustento. ¿Dónde está la confianza en Hashem? Dice, esta persona es taref. Esta persona es impura. La confianza la tenés que tener contigo. Yo tengo que tener confianza que Hashem me va a proveer a mí. Pero no con el otro. En el otro yo me tengo que ocupar. ¿Por qué? Porque ya dijeron nuestros sabios sobre Rabí Israel Salanter. ¿Qué dijo? La materialidad del otro es mi espiritualidad. En mi espiritualidad yo me tengo que ocupar. Sí. En la materialidad del otro también. Yo me tengo que ocupar. Él tiene que estar tranquilo, confiar. Tengo que hacer jesed con el otro. Yo tengo que hacerlo. Hacer el favor con él para yo poder leer la materialidad. Momento. Por mi espiritualidad tengo que hacer todo. No tengo que decir, ah, ya me va a ayudar. No, yo tengo que estudiar. Tengo que esforzarme. Y además, yo leí algo, pero creo que lo leí de Rand Biedermann. No sé si te lo conté el otro día. ¿Qué pasa con el otro? A ver, yo veo una familia que está pobre. Entonces, ¿qué digo? Hashem decretó sobre él que sea pobre. Hashem decretó de él que sea pobre. Entonces, ¿por qué yo le tengo que ayudar? ¿Yo voy a ir contra Hashem? No. No. Hashem decretó que él sea pobre, que se lo aguante. Al contrario, para que yo lo pueda ayudar. Exacto. Bueno, no, pero es que no digamos eso. Acá dijimos... Eso es ser ciego. Bueno. Querer ser ciego. No, es querer ser ciego. Yo digo, para mí, momento, si Hashem decreta algo sobre mí, yo tengo que confiar en Hashem que Hashem me va a ayudar, ¿no es cierto? Seguro. Y ahora, si decreta algo sobre él, él tiene que confiar en Hashem que Hashem lo va a ayudar. ¿Por qué yo me tengo que meter? ¿Por qué yo me tengo que meter? ¿Por qué yo tengo que ayudarlo y meterme? Hashem decretó sobre él y ahora yo voy contra Hashem. Hashem dijo que él tiene que ser pobre y yo lo voy a hacer rico. Hashem y Shalom. Que no pensemos así. Esto es un pensamiento impuro. Impuro. ¿Por qué? Porque yo la confianza yo la tengo que tener sobre mí, no sobre él. A él lo tengo que ayudar. Y como dijimos, la materialidad de él es mi espiritualidad. Cuando yo lo ayudo, tengo que ayudarlo con toda la fuerza, con todo lo que tengo. Abraham vino para darle la lengua solamente al invitado. Era lo mejor. ¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Acaso él comía lengua como estaza? No. Abraham vino. ¿Seguro que no? ¿Y entonces por qué está obligado a preparar esto? Semejantes manjares a los invitados. En verdad, para él no. Pero para los invitados, seguro que sí. Lo mejor. Así es. ¿Por qué? Porque la materialidad de él es mi espiritualidad. Por eso, por eso, sobre la espiritualidad del otro, no hay una... Yo no tengo que confiar, perdón, en la materialidad del otro, yo no tengo que confiar. Porque es mi espiritualidad. Y como es mi espiritualidad, yo tengo que hacer todo lo posible. Entonces, por lo material de mi compañero, tengo que hacer todo lo posible. El Gaón de Vilna, él, dijo así, que lo principal, la principal motivo por el cual a Yem le dio la Torah al pueblo de Israel, es para que tengamos confianza en a Yem. Dice Raquel Nistel, impresionante. Tenemos 613 preceptos. Y lo principal motivo por el cual a Yem le dio la Torah a Israel, no es por los 613 preceptos, es para que tengamos confianza en a Yem, nada más. Como está escrito, Beyasimu Belokim Kislam. Tenía que haber mirado el límite que era. Bueno, no importa. La cuestión es, nosotros decimos en la Keria Shema, en las bendiciones del Shema, que decimos a la mañana y a la noche, Babura Botenu Shebat Jubeha, por nuestros padres que confiaran en ti, enséñanos las leyes de la vida. Así decimos. ¿Qué quiere decir? Que por mérito de la confianza, nos diste la Torah. Sí. Acá, el Gaón de Vilna dice algo lo contrario. No solamente para que confiamos en a Yem, nos hicimos merecedores de la Torah, sino al revés, hay que decir. Lo principal motivo por el que la Torah a Yem nos dio es para que pongamos la confianza en a Yem. Que podamos conseguir, que podamos alcanzar la cualidad de la confianza. Y esto son cosas sencillas. Y ya está escrito en la Intelim. Colmiz Boteja Emuná. Todos tus preceptos son fe. Todos fe, así es. Y el Hazonish, Segezer Ibrahá, él trajo un parámetro Niflo. ¿Cómo dicen que se llama? Niflo. Niflo. Maravilloso. Maravilloso. La fe es un árbol. Y la confianza son sus frutos. La confianza es el de maize. Es, en los hechos, mostrar la confianza. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, nosotros decimos muchas veces que tenemos fe. Y que creemos en a Yem. Esta es la demostración de que tenemos fe. Porque si yo creo en a Yem con honestidad y con integridad, con una fe fuerte, entonces los frutos de esta fe, yo los tengo que, es la forma en que yo me conduzco con confianza en la Yem. Estos son los frutos de este árbol que tenemos en la fe.